Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tenemos un gran reto demográfico, sin duda. Juan de Asturias es la comunidad autónoma más envejecida de España y tiene una de las poblaciones más envejecidas también de la vieja Europa. Situación que, sin duda, irradia dificultades a nuestro mercado laboral, a nuestros servicios públicos, a la necesidad de una financiación intensificada que permita dar cobertura a las caras especificidades de nuestra población y de nuestro territorio. No somos los únicos, es un problema común el del envejecimiento poblacional a todos los países occidentales, pero, sin duda, aquí lo encaramos con una especial crudeza. Y, precisamente por ello, precisamente por la seriedad del diagnóstico, por la trascendencia de la materia, por la interacción de las propuestas para atacar esta situación, son estas las propuestas no han de ser solo urgentes, como dicen. Han de ser, sobre todo, serias y rigurosas, integrales. Además, para eso nos hemos dotado de un plan demográfico, sin la más mínima concesión ni a la frivolidad, ni a la apariencia, ni, desde luego, al paternalismo. Claro, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, ampliar los permisos de maternidad, apostar por la y-administración o por el teletrabajo, dar facilidades en casos de discapacidad, partos múltiples o prematuros, facilitar la adopción o el acogimiento, suena muy bien, suena muy bien. Suena bien así, al peso. Si analizamos su proposición, no resiste ni el más mínimo, ni el primer asalto. No es partidismo, señoría, ni es sectarismo. Es un análisis riguroso de esa propuesta que, en primer lugar, no es igualitaria. Y mal empezamos cuando se hace una proposición para ampliar derechos, pero para ampliar derechos solamente para algunas personas. Se beneficiarían de esas medidas únicamente las empleadas públicas, más concretamente las funcionarias públicas, pues las medidas ni implican a los varones ni alcanzan al personal laboral al servicio de la Administración pública. Si ustedes querían que esto fuera envolvente, tendrían que haberlo puesto, desde luego, en su proposición, creando, por tanto, una desigualdad en las condiciones laborales de los empleados públicos. Pero es que, además, tal como lo plantean, ni siquiera es legal, ni siquiera es ajustada a derecho, ya que vulnera la legislación básica en la materia, incurriendo en inconstitucionalidad. Saben muy bien que la norma básica exige unas condiciones mínimas que han de respetarse en el desarrollo de la misma. Y estas no se cumplen cuando ustedes plantean, por ejemplo, que puedan cederse al padre hasta cuatro semanas de manera voluntaria si ambos trabajan, tal como proponen en su proposición de ley, tampoco respetan la legislación básica en la posibilidad de asistencia a cursos de formación o la posibilidad de disfrutar de jornadas a tiempo parcial o a tiempo total. Su propuesta altera el permiso de lactancia contemplado en el texto refundido de la ley básica del empleado público. En su afán legislado, tratan, además, de regular mediante ley unas materias, unos derechos de las empleadas públicas que no necesitan ese rango normativo. Es más, que los perjudican a esos derechos al entorpecer sus frecuentes revisiones, que serían mucho más ágiles, con una regulación reglamentaria. Y el EBEP, de nuevo, prevé un mecanismo claro para avanzar en este tipo de derechos mediante acuerdos y negociación colectiva que luego se plasman en decretos. Introducen también cierta confusión al referirse al teletrabajo. Para todos los empleados públicos, cuando la modificación propone que se regule solo los del personal funcionario, sin prever la garantía de la prestación del servicio o con expresiones tan poco afortunadas como fuera de la Administración, que puede afectar, como bien saben, a la Ley de Protección de Datos. Y miren, yo ya para terminar, tengo que decirles que, además, el teletrabajo, que sin duda conlleva ventajas importantes, y es verdad que hemos aprobado recientemente aquí una proposición al respecto, no puede presentarse como la panacea para las mujeres que han sido madres. No, al menos para muchas de ellas, he escuchado en cientos de ocasiones a compañeras de trabajo, a mujeres que han sido madres, que en estas situaciones muchas veces el trabajo es liberador. Acudir al puesto de trabajo y socializar impide que se confinen en el hogar y que acaben adoptando la multitarea del trabajo, del cuidado de los hijos y de la casa. Y se me viene a la cabeza, inevitablemente, una imagen de una señora con una mano en el ordenador, la otra en el riso y con el pie acunando al niño. Hay que tener mucho cuidado, hay que afinar la sensibilidad en este tipo de cuestiones, pues hasta desde la buena fe se puede dañar. Merece su propuesta el criterio desfavorable por parte del Gobierno de Asturias, con las argumentaciones y las posiciones jurídicas que constan en el informe, que todos conocemos, y también la disconformidad en la tramitación por suponer aumento de los créditos, cantidades que también se cuantifican en el informe. Por todo ello, nuestro grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias.